Soy el chino cappuccino mandarín, de la era verdadera de Japón, mis coletas son de seda natural y por eso me divierto sin cesar, al pasar por un calcetín, una china me estiró del cole, hoy es china que no quiero discutir Soy el chino cappuccino mandarín, de la era verdadera de Japón, mis coletas son de seda natural y por eso me divierto sin cesar, al pasar por un calcetín, una china me estiró del cole Soy el chino cappuccino mandarín, de la era verdadera de Japón, mis coletas son de seda natural y por eso me divierto sin cesar, al pasar por un calcetín, una china me estiró del cole Hoy es china que no quiero discutir Soy el chino cappuccino Soy el chino cappuccino Soy el chino cappuccino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!